qué tal amigos cómo están me da mucho gusto saludarlos en esta edición número 19 de imagen líquida en la que vamos a hablar de Lee Friedlander un fotógrafo estadounidense fundamental postmoderno y que vale mucho la pena ver Lee Friedlander es uno de estos fotógrafos que yo definitivamente no puedo decir que sea de mis favoritos y no es que me desagrade pero vamos a ver que es un fotógrafo complejo que tiene muchas capas que hay que comprender y que desentrañarlo realmente es algo que nos va a requerir entender todo un vocabulario nuevo eso va a ser interesante pero al mismo tiempo va a ser un reto hoy vamos a hablar de un fotógrafo estadounidense él nació en 1934 sigue vivo está activo y bueno pues les quiero platicar de Lee Friedlander y antes que nada quiero enseñarles fotos fotos de Lee Friedlander y me gustaría que les echaran un vistazo a estas imágenes vamos a ver primero se las quiero enseñar y desde luego que tal vez lo primero que venga a la mente es decir bueno quiero decirles que quien hizo estas fotografías recibió un doctorado en artes visuales por la universidad de yale que es una de las más prestigiadas en eeuu él fue escogido por john charkovsky el foto el director de fotografía del museo de arte moderno de nueva york para que para formar parte de la exposición los new documents junto con dian arbust y con gary winnogran de quienes ya hemos hablado en ediciones anteriores si el creador de estas imágenes él es lee friedlander que además uno de sus grandes temas son los autorretratos estas son las fotografías que él nos comparte el día de hoy y que se ha ganado han dicho que ha sido uno es uno de los creadores visuales más importantes contemporáneos qué les parecen estas fotos probablemente parezcan plagadas de errores complejas algunas interesantes pero por qué puede ocurrir esto por qué razón lee friedlander es considerado uno de los más grandes creadores contemporáneos de fotografía alguien de los que más aporta de los más importantes en este momento de condición postmoderna fotográfica pues no es casual no es casual y déjenme enseñarles algunas de sus fotografías porque lee friedlander déjenme decirles que a diferencia de otros fotógrafos no tiene una vida plagada de anécdotas ni tiene una vida increíblemente rica no es una vida pues qué les puedo decir lee friedlander empezó a hacer fotografías a los 14 años se enamoró de la cámara en un cuarto oscuro cuando vio como en una cosa que él decía que era como agua en una charola empezaba a aparecer una imagen y entonces ahí él dice wow esto es lo que yo quiero hacer para el resto de mis días aprende fotografía le parece aburridísimo pero se va yendo se va a nueva york y ahí es donde empieza a trabajar y les voy a enseñar hasta llega la anécdota después de eso no hay mucho más que contar pero ahí va algunas pequeñas cosas déjenme decirles y déjenme enseñarles algunas imágenes otras imágenes de lee friedlander ya vimos las fotos algunas de las fotografías con las que se hizo más famoso ahora quiero que vean estas fotografías que tienen en común estas fotografías bueno primer asunto evidente son portadas de discos no es cualquier tipo de portada de discos son portadas de discos de jazz y no son de cualquier sello son de atlantic y esto bueno porque nos interesa tanto en la fotografía de lee porque él hizo portadas de fotógrafos por fotografías para portadas de discos de jazz durante 20 años de 1950 a 1970 vean estas fotos y vean estas otras fotografías son diametralmente distintas no estas podrían parecer fotografías de un aficionado de alguien que simplemente salió con la cámara y estas fotografías no son de un aficionado y fueron publicadas puestas en una portada de un disco cuando las portadas de los discos eran importantísimas eran fundamentales hoy por hoy las portadas de los discos pues son un cuadrito pequeñito en spotify o en apple music o en cualquier otra aplicación pero entonces recuerden eran de 12 pulgadas 12 por 12 eran y la portada era fundamental bueno pues que les digo que lee fridlander hizo 20 años este trabajo entonces estamos hablando de un fotógrafo que tenía un oficio brutal no estamos hablando de alguien que más o menos hay bueno ahí hacía hacía su luchita o sea era un fotógrafo que tenía un prestigio que había hecho centenares de fotografías para portadas de discos etcétera que además era original era interesante porque sus portadas no eran no eran casuales o sea eran fotografías vean a color bien compuestas con mucho mucho cuidado en la iluminación con un gran contacto con la gente les puedo decir una cosa ustedes saben que para rolling stone estoy haciendo una serie de cómics de historietas biografías en formato de historietas de grandes de grandes fotógrafos bueno de grandes fotógrafos del rock pues yo les podría decir que lee fridlander solo solamente por esta faceta cabría ahí en la historia de la fotografía sin ningún problema entonces primer asunto estamos hablando de alguien que tiene un oficio impresionante y que tiene además todas las características para haber podido trascender por solamente una etapa de su vida y una etapa larga fueron 20 años recuerden que se los digo con mucha frecuencia es importante recordar cómo fueron formando el oficio cómo fueron formando la mirada y cómo tuvieron que trabajar tantos años y este caso ya lo platicamos en los vídeos ya los vimos anteriormente en el vídeo de diana en el vídeo del de gary wino grand lo vimos también con diferentes creadores que han pasado richard abedon hizo 10.000 fotografías 10.000 retratos para la marina mercante antes de dedicarse a la fotografía de moda 10.000 fotografías estamos hablando de mil 940 y tantos 42 44 cuando richard abedon hizo 10.000 fotografías entonces el oficio es fundamental porque lo digo porque recuerdo recuerdo mucho siempre a los a mis alumnos que tienen también mucho esta prisa yo soy así yo soy muy desesperado lo quiero todo lo quiero todo y lo quiero ahora pero las cosas buenas como la mirada fotográfica tardan en desarrollarse necesitan paciencia ya recuerden aquel papelito que tenía el maestro manuel álvarez bravo en su estudio que decía hay tiempo hay tiempo hay que tomarse las cosas con calma 20 años imagínense que yo les diga ok a cada uno de ustedes ustedes se pueden hacer amos de la fotografía legendarios van a acabar en con el nombre esculpido en piedra a condición de que de este momento a 20 años dos décadas se las dediquen a trabajar en cuerpo y alma trabajos comerciales trabajos donde sean impecables en la técnica impecables en los conceptos y que sea la fotografía comercial o sea no se compliquen la vida ahorita no hay que ser como increíblemente originales hay que generar oficio durante 20 años estarían dispuestos a generarle 20 años de su vida al oficio a cambio de ser legendarios pues lee friedlander lo hizo gary winnogran lo hizo dianne arbust lo hizo entonces bueno primera pista importante tener oficio muy muy importante pues vamos a regresar a lee friedlander y ahora les voy a enseñar algunas fotografías que son personales que las hizo para él no le interesaba publicarlas inicialmente estaba en paralelo cuando estaba haciendo estas fotos de temas que tienen que ver con las portadas de discos y vamos a ver vamos a echarle un vistazo a estas fotografías vamos a ver estas imágenes vamos a ver qué tenemos ahí y esto es lo primero que hay que empezar a tratar de indagar cuando vemos a un artista complejo a un autor complejo qué elementos comunes tienen estas fotos para empezar aquí claramente hay un tema y eso que parece tan sencillo es de las cosas más difíciles para un creador tener un tema decir de qué quiero hacer fotos y vean que no no podría hacer un tema más distinto que el de las portadas de discos pero ver qué ocurre con estas fotografías vamos a ver elemento común la televisión primer elemento segundo elemento crucial además de la televisión es un cuarto de hotel todas estas fotografías son hechas en habitaciones habitaciones de hoteles que otra característica adicional importante tienen estas imágenes la soledad excepto en esta imagen aquí tenemos los piecitos del fotógrafo de lee friedland pero aquí es un caso particular porque aquí hay un guiño quiero que vean bien esta fotografía porque en la observen como en la televisión hay unos pies y aquí hay un eco visual que está haciendo referencia aquí ya nos empezamos a empezamos a ver que no es un tema casual que no es un tema trivial que el sujeto puede parecer trivial así la televisión hay si un cuarto de hotel pero este hecho de la soledad empieza a decirnos cosas muy fuertes sobre este tema son fotografías que están haciendo una reflexión van más allá de solamente ser bonitas o ser potentes desde desde la perspectiva visual tienen algo que decir y aquí les voy a leer lo que dijo nada menos que walker evans uno de los más grandes fotógrafos de la historia de quien espero en algún momento también hablar su trabajo american photographs fue crucial en la vida de la fotografía y es uno de los de los autores que influyen fuertemente en lee friedland les voy a leer lo que dice lee friedlander humaniza el brillo constante de la pantalla de modo que la gente en las imágenes se convierte en un sustituto de las personas que no están ahí walker evans walker evans dice esto que las personas en las pantallas son un sustituto de las personas que no están ahí ok esta es una clave fundamental para leer estas fotografías y ahora se las pongo de una manera todavía mucho más potente como pueden ver estas fotografías son de la era de la televisión ya estamos en un momento muy distinto ahora estamos en la era del netflix en la era del facebook bueno pues que les digo nos estamos viendo en facebook nos estamos viendo en youtube etcétera bueno pues estas fotografías reflexionan sobre la soledad la presencia humana es la que está del otro lado de la pantalla qué cosa más fuerte no y digo y ahorita en la pandemia ni les cuento o sea la presencia en las pantallas la presencia que estamos teniendo ustedes y yo en este momento es una presencia a partir de la pantalla yo los estoy acompañando en casa a partir de la pantalla porque estamos encerrados nuestro contacto humano está siendo a partir de la pantalla con eso en la mente vamos a darle un vistazo de nuevo a estas fotografías cuando estos artistas actores etcétera comentaristas lectores de noticias esos eran la compañía esta fotografía habla de soledad de compañía y habla de esta de esta presencia donde nosotros no estamos viendo a la televisión sino que la televisión nos está viendo a nosotros observen esta fotografía la televisión nos está viendo a nosotros y para decirlo de otra manera más más actual la pantalla nos está viendo a nosotros vean qué complejo es este 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 esta composición este encuadre vean tenemos encuadres naturales ahí el retrete al fondo otro encuadre natural del reflejo que se está dando de esta silla otro encuadre natural que es el de la televisión y este vacío y además dan el contraste negro blanco etcétera o sea esta esta fotografía es un tríptico veanlo tal cual es una composición en formato de tríptico qué composición más compleja no estamos hablando de solamente hay un aficionado que tomó su cámara Lee Friedlander utilizaba cámaras leica durante muchos años después cambió a cámaras Hasselblad a formato medio pero una parte grande de su vida la hizo con cámaras leica laica con cámaras de 35 milímetros y eran cámaras obviamente donde había que saber exponer hacer una foto hoy levantamos el teléfono y hacemos una foto en dos segundos pero aquí estamos hablando de un momento donde era mucho más complejo hacer fotografías entonces vean este es un primer un primer momento en términos de los temas que trata Lee Friedlander que nos empieza a abrir los ojos a decir algo número uno que es un fotógrafo con oficio pero también es un fotógrafo que está retomando las ideas de Marcel Duchamp de 1917 se acuerdan esta obra de arte este happening esta esta provocación que hace Marcel Duchamp con la fuente este retret este migitorio que pone en que manda a una exposición a una exposición de arte bueno Marcel Duchamp lo que enseña es que el concepto es lo que importa en el arte es una propuesta que hace Marcel Duchamp ahora bien la pregunta es aquí el concepto es lo que importa y que nos quiere decir Lee Friedlander estamos en un momento genuinamente postmoderno no estamos en un momento no podemos leer estas fotografías con el canon de Cartier-Bresson ya saben que si no como ya tengo que hacer pronto el programa de Cartier-Bresson pues porque siempre lo estoy mencionando pero es que claro este gurú de la fotografía que genera un canon una lista del reglamento de que se puede y que no se puede hacer en fotografía que es tan potente que todavía hoy en nuestros días muchísima gente se deja llevar por los criterios fotográficos de Cartier-Bresson pues no me digan que no es fundamental el que exista alguien que se contraponga ese alguien o esas personas que se contrapongan a este canon a esta manera de pensar es una manera nueva transgresora y esto es una parte muy muy importante en el estilo de Lee Friedlander él es un transgresor quizá no es un transgresor a la manera de William Klein que es súper agresivo pero si es subversivo yo diría que si pudiéramos ponerle un calificativo un adjetivo a Lee Friedlander es subversivo alguien que está haciendo siempre algo le diría a mi mamá o mi papá un Contreras alguien que está en contra siempre perdón por Alejandro Contreras que nos está viendo de Sánchez Contreras pero a ver lo importante es que él siempre está haciendo una subversión una manera de estar provocando también lo que les quiero recordar es que en la descripción del vídeo en YouTube tienen el informe especial que ya escribí sobre Lee Friedlander donde pueden ir viendo cada una de estas etapas con calma y sobre todo las fotos muy importante ver las fotos de Lee Friedlander no se puede hacer de golpe y esto que hago aquí es muy rápido se tienen que ver con mucha calma y ahorita van a ver por qué vamos a ver algunas fotos más de Lee Friedlander vamos a observar esta fotografía es una fotografía de una enorme complejidad está abigarrada está llena de cosas es como es algo que yo siempre le digo a mis alumnos en primer semestre cuando entran a fotografía 1 que es hay que tener un punto de interés porque si no es como si tuvieras a muchas personas hablando al mismo tiempo bueno eso es un consejo bueno para un alumno que apenas está iniciándose en la fotografía y donde sus fotos no tienen punto de interés donde todo está gritando necesitamos que una sola voz se oiga pero en estas fotos es una conversación es una multitud pensamos que estamos en un restaurante oyendo una gran cantidad de personas ese es el efecto que nos puede dar las fotos de Lee Friedlander y donde una de las funciones del observador es tratar de en ese montón de voces tratar de escuchar una tratar de aislar las demás y tratar de entender qué está ocurriendo aquí tenemos un encuadre sumamente complejo desde un coche un primer tema importante y que se está dando además de este coche estamos desde un espejo esta parte es el reflejo de un espejo vean la juxtaposición de planos como el fondo el primer plano se están empezando están empezando a convivir Lee Friedlander por supuesto que es un fotógrafo que tenía visos importantes de semiótica vean los signos signo de las flechas hacia un lado el hombre viendo del otro lado signo de interrogación una fotografía de lectura totalmente semiótica algún día hablaré de semiótica bueno y les quiero platicar de una serie es una serie que se llama Cars y no es la serie de Pixar ya saben esta película que hizo que se hizo sobre coches quiero mostrarles estas fotos y ahorita les voy a platicar de dónde salen por qué se hicieron pero vamos a verlas se llama Cars de modo que ya una cosa que nos importa es saber que hay un tema y ese tema son los automóviles los coches los cars los carros bueno qué les parece no es raro que si la serie se llama Cars los coches siempre están en segundo plano en todos los sentidos en un segundo término visual que siempre están de plano de fondo donde siempre hay algo más importante adelante o peor aún algo totalmente banal adelante si hay coche pero esperenme un segundito si hay coche pero definitivamente algo estorba bueno pues la lectura de estas fotos no debe ser casual porque recuerden que en Estados Unidos la cultura del automóvil es crucial es fundamental el coche es una extensión de la persona en Estados Unidos es así y en todos los sentidos ya ni les quiero contar de las compensaciones que hay que hace alguna gente a través de su automóvil que en 1964 contratan a Lee Friedlander para mostrar los coches de la colección 1964 era una especie de public reportaje donde la idea era mostrar a los coches no decir no bueno miren aquí está el Lincoln Continental y demás fotografía publicitaria es un public reportaje casi casi pagado por la industria y Lee Friedlander llega con estas fotografías por supuesto no las publicaron se las pagaron pero las tiraron a la basura volvieron a mandar a hacerlo porque Lee Friedlander siempre hace esta subversión está haciendo fotografía subversiva ok me quieres mandar a hacer fotografías de coches pues ahí van tus fotografías de coches cómo conviven con lo banal el coche se convierte en algo que no es no lo endiosa todo lo contrario lo pone en último plano en último término diciendo hay cosas más importantes que el automóvil y además empieza a combinar muchos elementos que veremos en otras fotos los escaparates son cruciales en Lee Friedlander algo que estorbe enfrente también siempre es importante y aquí les quiero decir que esto lo van a ver en mi lo van a ver en YouTube con más calma porque esto puede ser que no se entienda nada en Facebook pero es Lee Friedlander uno de sus elementos uno de sus constantes no quiero decirle reglas es poner un objeto que estorbe enfrente siempre deja algo que estorba y que lo importante está detrás eso no está en todas las fotos pero en muchas fotos para Lee Friedlander el punto de interés está atrás atrás de algo entonces esa es una clave muy importante para leer estas fotos el concepto el decir pues los coches no son tan importantes y que estorba vean este estas gráficas que estorban ese poste que estorba las sillas que estorban en lugar de darle el protagonismo al coche algo siempre está estorbando en frente del coche y esto no es casual y esto nos empieza a decir que Lee Friedlander no hace fotografías casuales nada más de ay porque no tenía otra cosa mejor que hacer hace fotografías donde en verdad pone un gran una gran atención en la composición pero exactamente a contrapelo totalmente de Cartier-Bresson si Cartier-Bresson decía no es que es alinear las las geometrías perfectamente para tener un punto de interés pues este dice ah ok es que alinear las geometrías pues yo las voy a alinear pero para que estorben al punto de interés subversivo o sea es una especie de fotografía guerrillera de fotografía terrorista casi casi les diría ¿no? luego otro elemento importantísimo en Lee Friedlander el autorretrato claro hoy por hoy déjenme decirles que estamos en la era del autorretrato incluso más que del autorretrato de la selfie ¿por qué? porque la selfie es como un acto muy pues incluso trivial ¿no? de hacerte la foto y ya está y subirla al Instagram cuando el autorretrato es verdaderamente una intención de mostrarte de de tener este filtro que es tu mirada como un fotógrafo sobre cómo te ves a ti mismo y cómo te quieres presentar al mundo de hecho tengo todo un informe especial también se los pongo en YouTube en la descripción del video por si lo quieren ver sobre el autorretrato toda una idea para poder entender de qué va entonces Lee Friedlander le interesa mucho el autorretrato y hace muchos autorretratos mucho antes pero mucho antes de las selfies vamos a ver algunas de las autorretratos de Lee Friedlander ¿se acuerdan el elemento que les platicaba de siempre poner algo no siempre pero con mucha frecuencia poner algo que le estorba enfrente? y eso también agrega una capa de misterio en la fotografía de Lee Friedlander vean aquí es un autorretrato donde son huellas apenas las huellas de sus pies ¿no? cómo está dialogando él a través de lo que está viendo vean aquí otro elemento que vamos a ver súper importante esto es un escaparate y pueden ver a Lee Friedlander ahí que se está reflejando en el escaparate esto es muy parecido a una cosa que se llama el autorretrato firma es decir un autorretrato donde el autor aparece un poco escondido de nuevo vean algo que lo tapa frontalmente aquí ¿dónde está Lee Friedlander? aquí esto es como una cómoda este es un espejo y Lee Friedlander está aquí en cuadre natural vean qué fotografía tan compleja de un autorretrato muy lejos de las selfies actuales observen este reflejo también este reflejo uy mi querido maestro Eniac Martínez trabajaba esto de una manera sublime bueno ahí está otro reflejo aquí está reflejado y vamos a platicar que también el tema este de los aparadores es crucial en Lee Friedlander vean este encuadre desde el coche él en el espejo juxtaposición de planos no son fotos casuales no son selfies estos no son selfies son mucho más que selfies son autorretratos autorretratos autorrepresentaciones de Lee Friedlander vean qué jovencito se veía ahí y vean aquí hay un reflejo y todavía hay otro reflejo atrás porque hay un espejo entonces los autorretratos de Lee Friedlander los espejos son cruciales y claro también piensen en esto él está haciendo fotografías con una cámara telemétrica una M de Leica de Leica y estas fotos son mucho más difíciles de hacer pero muchísimo más difíciles de hacer que nuestras selfies de hoy hoy simplemente apuntamos y la cámara toma todas las decisiones para que en esta época la foto saliera bien expuesta y en foco ya era una fiesta entonces eso también tenemos que tenerlo como un tema consciente cuando vemos estas fotografías que no estamos viendo temas que sean tan tan sencillos de resolver incluso desde el punto de vista técnico como podemos ir viendo Lee Friedlander tiene muchos guiños siempre está haciendo algo siempre está haciendo este tema subversivo y voy a repetir la palabrita muchas veces porque es como esta característica que nos puede quedar de decir qué es lo que está haciendo este hombre con la cámara y aquí vamos a platicar de otra firma de Lee Friedlander sombras y reflejos ya vimos bastante de eso pero vean esta es una de las fotos más famosas de Lee Friedlander vean esta sombra es su sombra él es recuerden hay libros enteros sobre el asunto del error fotográfico este de la serie B donde habla sobre la sombra del fotógrafo él deja esta huella y él está haciendo una suerte de autorretrato no deja de ser como un eco visual un acecho es súper complejo lo que estamos viendo vean reflejos también vean cómo parece que está sentado es una foto en los reflejos también me gustaría que piensen mucho como las dobles exposiciones antes de repente si no movías el carrete si no movías la película en una solo en un solo cuadro se imprimían dos imágenes tú impactabas hacías dos exposiciones y era todo un arte y de hecho es un arte como muy surrealista y es muy interesante hay incluso aplicaciones para poder hacerlo en tu con tu teléfono y demás pero hay que pensar estas fotos como si fueran eso dobles exposiciones esta se les enseñó al principio una de las fotos más famosas de Lee Friedlander aquí está la sombra vean esos guiños de decir aquí estoy esto se conoce en narrativa como la huella de la enunciación es decir el fotógrafo el cineasta es como un narrador omnipresente que nunca sabes que existe hasta que se hace presente por eso se llaman huellas de la enunciación que es cuando el autor en este caso Lee Friedlander se muestra a sí mismo genera un guiño diciendo aquí estoy y te haces consciente de que estás viendo una fotografía que estás viendo a Lee Friedlander y se generan interpretaciones nuevas entonces una cosa que siempre vale la pena se las pongo aquí pero recuerden que en YouTube se va a entender mejor es buscar los reflejos dentro de los encuadres de Lee Friedlander siempre esos reflejos van a generar complejidad van a generar capas literalmente capas visuales literales no solamente capas simbólicas sino una capa otra capa otra capa hay que saber leer las fotos de Lee Friedlander como si fueran hojas hojas como de alba nene que se van poniendo una encima de la otra bueno maniquís y reflejos otro gran tema de Lee Friedlander este no es un tema nada nuevo y mucho ojo porque muchos de los temas el autorretrato los reflejos no son temas innovadores o sea no es que esté inventando el hilo negro ni el agua tibia Lee Friedlander y lo sabía otros autores habían manejado estos temas pero también recuerden que en el momento postmoderno hay una subversión contra este endiosamiento a la personalidad al genio único digamos al Dalí al Picasso o sea esta contravención esta nuevamente subversión entonces mucho cuidado porque aquí se van a utilizar los temas de otros y uno de los fotógrafos que hizo fotografías de maniquís y de escaparates fue Eugene Adjet otro fotógrafo enorme que vamos a platicar de él que hizo mucho esto y esto era un gran tema en el surrealismo los maniquíes y sobre todo los maniquíes eran un tema surrealista de los tiempos de de este de Breton y toda la historia fundamental pero aquí se combinan vean las capas los el tema del maniquí y el escaparate son tres temas que hay que estar siempre viendo en estas fotografías ven que fotografía más fantástica y más compleja vean como se dan los triángulos en la composición el maniquí la la doble exposición digamos del reflejo de lo que está atrás y adelante y aquí siempre hay estos guiños observen aquí la la cabeza como si fueran las ramas como si fueran la cabeza del maniquí vean que nivel de observación de Lee Friedlander para siempre estar viendo esto vean este cuadro que complejo es tenemos una casa en este plano incluso palmeras o no sé y tenemos como asomándose como viendo hacia allá entonces hay un diálogo muy importante entre lo que está ocurriendo atrás y adelante perdón aquí como que ya hice algo extraño es que repetí la fotografía perdón bien pues entonces estos encuadres de reflejo no les pongo más en el informe especial hay muchísimas más fotos pero es que si no no me dan la vida para platicarles de todo lo que hace Lee Friedlander entonces otro asunto siempre también otro vean como les estoy poniendo las claves para descifrar a Lee Friedlander en cuadres naturales es decir el frame within a frame siempre hay un cuadro detrás que está ocurriendo obstrucción y encuadre muy compleja la fotografía de Lee Friedlander en este momento en este sentido y ahora les quiero enseñar una serie que se llama monumentos houses and monuments se llama esta serie fue muy interesante porque de nuevo es una transgresión total desde el punto de vista conceptual pero también en lo visual en el manejo de las reglas visuales vamos a ver vean estas imágenes ahorita platicamos un poco más de esto sobre todo estas miren aquí que tenemos ahí que tipo de escenas estamos viendo la clave del nombre es muy importante monuments por ejemplo estamos viendo monumentos pero que tienen de particular estos monumentos bueno pues mucho lo primero que yo les podría decir es que estos monumentos siempre hay una estrategia en Lee Friedlander que es recuerden un poco y esto yo siempre se lo digo a mis alumnos pero es cuando ustedes estén haciendo fotografías siempre tienen que tener el punto de interés en frente y fijarse en cómo se está comportando lo que está atrás ¿no? y eso cómo lo haces con la cámara mueves la cámara y al mover la cámara al mover tu posición cambias estos estos planos y estos ángulos y cambias esas juxtaposiciones de lo que está atrás por ejemplo esta es una juxtaposición de lo que tengo enfrente de mí y obviamente un poco la idea es ok, si la foto es de la mano o así pues haz que no tengas esa juxtaposición sino que existe una separación aquí está la clave para las fotografías de monuments de Lee Friedlander observen como siempre hay una juxtaposición atrás siempre hay algo que estorba no solamente estorba sino cómo lo que está atrás es igual de importante que lo que está enfrente en términos de lo que quiere decir Lee Friedlander vean aquí estos cables horrorosos los pone intencionalmente ese tipo de cosas que las quitamos hoy en Photoshop porque pues no nos podemos librar de ellas pues él las mete intencionalmente vean por ejemplo este es un este es súper interesante y cómo juega un poco con las juxtaposiciones atrás pero también adelante de los pájaros de las aves son fotografías que hay que verlas con mucha atención esto es un guiño súper importante del trabajo de Walker Evans de eso que le llaman la americana las letras la tipografía el letrero de Coca-Cola aquí también hay otros guiños desde el punto de vista conceptual vean cómo está alineando esta parte del monumento contra el pino de atrás y qué fuerte el contraste blanco contra negro esto no ocurría de manera casual vean esto porque claramente Lee Friedlander vean estas estas repeticiones este ritmo es un ritmo muy complejo no es un ritmo vertical sencillito es un ritmo de vertical donde sí que hay una hay un orden hay un ritmo hay un patrón entonces en las fotografías de Lee Friedlander hay que tener siempre mucho cuidado en decir a ver una foto de Lee Friedlander puede ser un error y puede ser que se le fue pero cuando vas viendo repetida la misma estrategia muchas veces ahí es donde empiezas a decir mmm él lo hacía con una intención número uno como una estrategia más que una intención no se les olvide que hay un vicio que se llama el intencionalismo que es ah no una fotografía si no había intención de ser arte no es arte entonces la intención del autor es la que determina el valor artístico ese error intencionalismo es muy malo ¿por qué? porque han habido muchísimos autores a lo largo de la historia que hicieron arte sin interesarles hacer arte uno de ellos fue Eugène Adjet sus tarjetas no decían fotógrafo sus tarjetas no decían artista decían Eugène Adjet era documentador para artistas él no tenía ninguna intención de hacer arte pero Berenice Abbott y Julian Levy vieron arte en esas fotografías y las convirtieron en arte entonces es un tema que discuto en mi blog largamente la intención del fotógrafo aquí hay que tener cuidado con ella pero más que la intención es que estrategias está usando Lee Friedlander estrategias donde él conoce esas reglas las conoce perfectamente y las pasa por alto más que transgredirlas las ignora se las pasa a la torera ¿no? pues sí eso es lo que dice el libro pero yo hago lo que yo quiero y esa es una subversión muy importante ¿no? entonces no son fotografías vean por ejemplo aquí esta fotografía tenemos a un monumento y las personas caminando y el ritmo vertical como le resta importancia le quita lo sublime a esto ¿no? esta idea de elevar de ensalzar el monumento vean este caso en este caso es de espaldas ¿no? o sea ¿qué manera de ensalzar menos a este monumento? entonces él está haciendo exactamente lo contrario está haciendo subversivo vean aquí también inclusión de elementos verticales esa es otra de las claves para leer a Lee Friedlander inclusión de elementos verticales son estos temas vean cómo realmente se está convirtiendo en un canon en una lista de estrategias que hace Lee Friedlander y que son de Lee Friedlander que no tienen por qué aplicarse a todo el mundo que no él no tiene ninguna intención de convertirlas en universales cosa que se hacía Cartier-Bresson Cartier-Bresson sí era como preaching ¿no? o sea él era como de estar pregonando y diciendo no tú nunca debes de utilizar un objetivo que no sea de 50 milímetros o sea Lee Friedlander dice si quieres poner las cosas como yo las pongo qué bueno si no pues qué más da cada quien hace las fotos como Dios le da a entender entonces ahí hay una libertad muy grande en este canon en esta lista y por eso es un autor difícil de comprender Lee Friedlander porque tienes que ver toda su obra tratar de desentrañar esos patrones esas estrategias y decir ¿por qué hace esto? y de repente claro es un acertijo su obra es un gran acertijo de decir ¡ah! ¡guau! o sea que interesante lo que hizo aquí y allá eso no es tan simple ¿por qué? porque requiere ver el conjunto de la obra entenderla como un conjunto entender las estrategias como repeticiones que tienen una conciencia de decir sí lo estoy haciendo ¿y qué? y eso no está nada fácil eso es un tema por eso es un autor considerado tan importante de nuevo aquí otro canon alineación de varios planos justo lo que habíamos visto alineación de varios planos es otro ingrediente que vamos a estar viendo continuamente en las fotografías de Lee Friedlander otro elemento súper importante es el abigarramiento está abigarrado el encuadre en Lee Friedlander o sea recuerden esta idea de muchas voces hablando al mismo tiempo para que tú vayas encontrando una voz que te interese y que te vayas acercando pero Lee Friedlander déjenme decirles que ganó una cantidad ha ganado a lo largo de su vida una cantidad de becas de todo tipo la National Endowment for the Arts la beca Guggenheim él está él ¿de qué vive su fotografía? primero de la fotografía comercial en la década de ya saben entre 1950 y 1970 en esas dos décadas vivió de la foto comercial pero ahora de lo que vive es de hacer libros de fundaciones de becas de todos estos medios para poder soportar económicamente su vida y su trabajo creativo bueno otro vamos a ver rápidamente otros otros trabajos Stick and Stones de Lee Friedlander vean el ritmo el ritmo vertical de nuevo aquí son fotografías donde ya podemos empezar a ver muchos muchos de los ingredientes que usa Lee Friedlander combinados ¿no? cómo va cómo es la lógica de Lee Friedlander cómo va trabajando la lógica en sus fotografías las sombras los temas verticales vean este vean esta juxtaposición de esta pirámide atrás en las vegas y este señal de tránsito generando una especie de reloj de arena no es casual en lo absoluto por supuesto vean qué interesante la composición de esta fotografía aquí el triángulo es evidentísimo contra los triángulos que se dan en esta imagen pero vean que también en este caso no aquí también hay un triángulo lo pueden ver o sea no es nada trivial nada casual y nada simple estos ecos visuales que está viendo Lee Friedlander y que está plasmando en su fotografía o sea sí es un maestro pero es un maestro de un estilo al que no estamos acostumbrados apple and olives esto lo hizo en Francia en España en un montón de países y todas las fotografías son así son árboles olivos son manzanos pero uno dice qué es esto o sea de qué va esta esta fotografía o sea de qué trata qué quiere decir Lee Friedlander con estas está llevando el tema del abigarramiento así a puntos abstractos complejísimos aquí les quiero poner esto que tenemos una pintura de Jackson Pollock a la derecha convertida en blanco y negro puro y una de las imágenes de Lee Friedlander convertidas a blanco y negro puro vean no hay un eco ahí total en términos de la abstracción en términos de lo no figurativo de la simplificación absoluta pues ahí tenemos este diálogo y no es casual no es trivial no es accidental es lo que les quiero decir aquí hay una hay algo es que no quiero hablar de la palabra intención porque la intención es una cosa muy compleja pero sí que hay conciencia sí hay el entendimiento de saber lo que se está haciendo y eso me parece que también es una huella y una clave muy importante en el la interpretación del trabajo de Lee Friedlander pensar que detrás de todo lo que existe hay un conocimiento de causa un saber qué estoy haciendo por qué lo estoy haciendo y esta subversión que no es gratuita también hay que buscar siempre en las fotos de Lee Friedlander la complejidad orgánica en este caso en Olives and Apples hay que buscar esa complejidad de la forma orgánica de la maleza hay también una serie en Central Park que no me da la vida para enseñárselas pero es esencialmente esto ¿no? vean el nivel de complejidad y también tenemos una serie que es yo creo que la más famosa de Lee Friedlander la dejo al final porque me parece que es de las más obvias interesante indudablemente pero la dejo un poco al final porque no es de las que me gusten más pero es de las que lo han hecho más conocido que es America by car América desde el coche y todas las fotografías vean la estrategia son desde un coche rentado y está haciendo fotografías aquí el encuadre natural desde luego es crucial y había que preguntarse sobre eso que se llama la commodity ¿no? la commodification que es el coche pues es un coche genérico no es un gran coche no es un Aston Martin no es un Rolls Royce es un coche un Escort seguramente un este hay un Chevrolet un lo que sea y cómo está siempre el marco de la puerta del coche y lo que está ocurriendo en el encuadre natural el abigarramiento del cual ya hemos platicado y cómo se forman estos triángulos en los postes en las puertas lo que se ve detrás unos búfalos ¿no? creo que son detrás de la puerta esta foto a mí se me hace siempre muy divertida ¿no? ahí el muchacho que pues es como un guardaboz que es un policía no sé un State Trooper no sé qué es pero ahí está visto desde el coche de Lee Friedlander entonces este de nuevo un guiño también a su propio trabajo un guiño autorreferencial a su trabajo de Cars de la serie de autos del 64 América vista desde el auto y la misma reflexión que les hago la importancia del automóvil en 1964 la importancia del automóvil en este siglo y la complejidad los encuadres naturales el tema la estrategia la repetición es decir el que ya no se convierten en accidente sino que hay claramente una estrategia detrás bien pues este es el trabajo de Lee Friedlander que ya debe tener más de 80 años a estas alturas del partido y que me parece que tiene mucho que enseñarnos bueno pues vamos al cierre de nuestro episodio del día de hoy para decir qué tiene que enseñarnos Lee Friedlander pues mucho yo les decía al principio del programa que Lee Friedlander no es uno de mis fotógrafos favoritos porque que un fotógrafo sea tu favorito tiene que ver con muchas conexiones emocionales históricas de muchos tipos culturales muy complejas y tampoco hay obligación de que todos los grandes fotógrafos sean tus favoritos o sea hay muchos fotógrafos que son muy grandes y que no necesariamente son mis favoritos pero yo aprendí hace muchos años algo muy importante y se los comparto ya lo he platicado en algún programa de imagen líquida pero a mí la pintura siempre me gustó mucho desde que yo era niño no pintar al principio ya después si me puse a dibujar y demás pero al principio lo que me gustaba era ver los libros de mi mamá de Velázquez de Goya del Greco y en sus libros también me encontraba cosas de Cezanne de Monet de Manet etcétera bueno pues uno de los autores que a mí me chocaban me callan gordos había varios eh este Rousseau no me gustaba nada Gauguin tampoco me encantaba y Cezanne creo que era mi menos favorito a Cezanne lo alucinaba pero gracias a entender a Cezanne pude entender mejor a Picasso y Picasso sí que me gusta entonces una cosa que es importante es hay autores que son el brócoli y Fred y Lee Friedlander es el brócoli de la fotografía porque el brócoli de la fotografía porque no es el que sabe más sabroso pero es el más nutritivo así de sencillo puedes estar comiendo Twinkies todo el día sí pero aparte que te vas a poner súper así aparte no te va a nutrir y no te va a hacer crecer y Lee Friedlander siempre está estirando observen como cada una de sus etapas va estirando y estirando haciendo cada vez más sofisticada la mirada las estrategias cada vez está haciendo capas una sobre la otra de su propio estilo es autoreferencial entonces algo que me parece importante es que sus fotografías no nos tienen que parecer hermosísimas para saber que son valiosas o no nos tienen que decir ah yo quiero hacer mi ¿cómo se llama? mi calendario de Lee Friedlander no necesariamente tiene que ocurrir eso para saber que es alguien nutritivo que vale la pena ver sus fotografías que vale la pena entenderlo desentrañarlo desempolvarlo y decir a lo mejor no sé si les pasa como a ustedes a mí en algún momento me pasó que yo ubicaba perfectamente la etapa de los de los de America by Carl pero que le empiezas a rascar y dices aquí hay mucho más y mucho más y mucho más y es sorprendente entonces eso me parece que vale mucho la pena la complejidad la juxtaposición el abigarramiento la posibilidad de crear tu propio canon pero claro para llegar a esos niveles no es nada trivial o sea tú no puedes decir así ah no si Cartier-Bresson no sirve para nada yo voy a hacer mis propias reglas es fruto de un trabajo de una reflexión de un proceso enorme que te va llevando hacia ciertos territorios territorios nuevos territorios inexplorados donde estás además dando guiños haciendo cosas entonces me parece que Lee Friedlander es un gran gran autor que tiene muchísimo que enseñarnos les sugiero mucho que se metan al informe especial que tengo en Oscar en fotos sobre Lee Friedlander porque ahí van a poder ver con mucha calma las fotografías poder entender el conjunto y decir ah ok esto es lo que quiere decir este autor y esto es lo que me puede servir y lo que puedo tomar en mi obra fotográfica de este autor que es tan tan importante y no embalde tiene los premios que tiene no embalde tiene los reconocimientos que tiene no embalde jale lo nombró doctor en artes visuales junto con otras instituciones no ha sido nada más jale entonces claro que es uno de los autores contemporáneos más importantes más interesantes que todavía sigue activo a sus ochenta y tantos años y que tiene mucho 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 que enseñarnos nos vemos la próxima semana nos vemos el próximo miércoles con otra figura que me parece que les va a encantar y que vamos a poder disfrutar muchísimo y que sí es de mis fotógrafos favoritos a ver vamos a ver de qué se trata la semana que viene muchas gracias por conectarse hasta pronto que estén muy bien chao hasta pronto hasta pronto Gracias por ver el video.